Desde hace alrededor de unos 15 días hemos estado haciendo algunos trabajos también paralelamente con lo que son las soluciones de avería que eso es de manera constante a nivel de la provincia Peravia completa. El viernes pasado tuvimos en el sector Las Varías del distrito municipal de Santana donde hicimos una conexión a unas dos calles que no recibían agua de hace mucho tiempo en lo que tiene que ver también con el distrito municipal Las Varías. La semana pasada estuvimos también, el acueducto estuvo fuera de servicio la mitad porque de dos bombas nada más estaba funcionando una. Pudimos gestionar la nueva bomba y la dejamos el martes pasado también trabajando al 100%. Específico Ramírez que el único acueducto que tienen fuera de servicio es el de Iguana para el cual trajeron una bomba hace dos días, misma que solo están a la espera de una grúa para su posterior instalación. Señaló que actualmente tienen un 95% de los acueductos de la provincia funcionando siendo su interés que los sistemas de bombeo de Peravia funcionen al 100%. Sobre el acueducto que se está remodelando en Caña Fístol, Ramírez detalla. Ayer tuve una reunión con los contratistas donde ya recibieron porque tuvimos que volverle a aplicar el análisis físico y químico y eso conlleva un tiempo y una inversión que tuvieron que aplicar la de DINAPA porque al principio el examen no se hizo muy bien y no salieron los resultados pertinentes. Entonces nosotros primero antes de brindar agua potable tenemos que garantizar que esa agua cumpla con todos los requisitos de lugares porque esa agua va a ser examinada de manera diaria en los laboratorios que contamos aquí en el distrito municipal de Pizarrete donde está la planta de agua potable AMU. En otro orden, Melvin Ramírez habló sobre el sistema sanitario mismo que ha registrado problemas en diversos sectores durante este año. En el día de ayer estuvimos dialogando con el director y el lunes dio mediante, vamos a traer el camión funcionador para darle mantenimiento a esas redes pero aparte darle mantenimiento a las demás redes para no esperar que salgan cualquier tipo de colapso a nivel del sistema cloacal. Aprovechó para recordar que los camiones succionadores no están en cada provincia ya que actualmente es que se está aumentando la flotilla porque se están comprando contando en la actualidad con cinco a nivel nacional. Ramírez anunció además que se interesa el director ejecutivo que Peravia y Asua a partir del próximo año cuenten con un camión succionador para ambas provincias.